Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión vamos a presentar un nuevo método para eliminar la cuenta de Google en cualquier dispositivo de la marca Samsung. Para esta ocasión vamos a requerir del cable de datos de nuestro dispositivo, de contar con una laptop o un computador para hacer el proceso y de tener una red Wi-Fi, la misma tanto en nuestro dispositivo como en nuestro computador. Este método sirve para las versiones de Android 9, 10 y el Android 11, así que vamos a empezar con el video y comenzamos. Bueno, primero que todo vamos a ir al link que está aquí abajo en la descripción, los va a llevar aquí a mi blog, tenemos estos archivos para descargar, vamos a ingresar al primer link, vamos a mirar cómo se descarga, bajamos hasta la parte donde dice Download, le damos al botón verde, clic y buscamos una carpeta en algún lugar donde queramos guardar y le damos a Guardar. Acá nos va a bloquear la descarga, vamos a los tres puntos en la parte superior derecha, vamos a descargar y hacemos clic en Conservar archivo peligroso y mantener de todos modos. Aguardamos un momento y ya debe descargar el archivo de nuestro computador, aquí ya está. Vamos ahora a volver atrás para mirar los demás archivos, vamos a ensayar con un archivo que tengo desde el servidor de Mega. Así que vamos a abrir el link, vamos a darle a donde dice Eat a Human, esperamos un momento. Aquí nos va a mostrar algo de publicidad, le damos nuevamente en Eat a Human, nos va a abrir aquí, le damos clic una vez más y nos va a dar un contador en donde dice Get Link. Hacemos clic ahí, esto es algo de publicidad, le damos nuevamente en Get Link, le damos nuevamente en Get Link y ahora vamos a ver un conteo regresivo. Aquí le damos en Saltar publicidad e inmediatamente nos va a abrir el link de MEDA. Esperamos un momento a que cargue, este link simplemente le damos a dar en Descargar y ya lo tendríamos listo. Ahora vamos a tomar el comando que les voy a dejar aquí en la descripción y también para que lo descarguen, le damos clic derecho y le damos en Copiar. Ahora nos vamos a Búsqueda y escribimos CMD, vamos a Simbol del Sistema, le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Debemos verificar que diga Windows Slash System 32, aquí ya ingresamos de modo correcto, ingresando como administrador. Ahora simplemente le damos CTRL V y le damos Enter y ahora simplemente le damos a Inicio y le damos a Reiniciar el computador. Ok, aquí una de Reinicio y verificamos que diga en la parte superior derecha modo de prueba y ahora nos iríamos a Inicio, Configuración. En Configuración nos iríamos arriba a Inicio, ahora ingresamos a Actualización y Seguridad, ingresamos allí, ahora le damos a Seguridad de Windows. Y seleccionamos en donde dice Protección contra Virus y Amenazas, se nos va a abrir una nueva ventana y ahora desplegamos hacia abajo en donde dice Configuración de Antivirus y Protección contra Amenazas. Y verificamos que esta casilla esté desactivada y ahora vamos a administrar la configuración. Ingresamos allí y le damos a Desactivar aquí donde dice Protección en Tiempo Real, le damos a Que Sí y todas estas casillas también verificamos que estén desactivadas. Ok, ese sería el otro paso, ya todas están desactivadas. Vamos ahora al paso siguiente, todo esto ya lo podemos cerrar. Es hora de trabajar con el programa, ahora vamos a descomprimir la carpeta. Vamos a hacer clic derecho y le damos a Extraer esta carpeta. Aquí ya la tenemos, vamos a hacer doble clic y abrimos el contenido de ella. Vamos a ejecutar este archivo, hacemos clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos a Que Sí. Esperamos un momento a que cargue. Si nos sale esta ventana, simplemente hacemos un clic por fuera y ya acá se nos va a minimizar y simplemente abrimos lo que es la ventana del programa. Aquí ya la tenemos. Pasamos ahora a nuestro dispositivo y debemos verificar que nuestra red Wi-Fi esté conectada tanto en nuestro computador como en nuestro celular, que sean la misma y que con el SIDA. Y el paso siguiente sería conectar el cable USB a nuestro dispositivo. Simplemente hacemos eso. Ya lo tenemos acá. Vamos a volver ahora al programa. Mientras tanto en el programa vamos a hacer clic en donde dice Bypass FRT. Hacemos aquí clic donde dice OK. Espera un momento. Si nos sale esta ventana, le damos donde dice Instalar este software de controlador de todas formas. Hacemos un clic ahí y esperamos a que se carguen los drivers. Paso seguido, lo que va a suceder es que va a ser la ejecución de este proceso. Esperamos un momento. Es algo muy rápido. Y aquí volvemos a nuestro dispositivo. Simplemente lo que vamos a hacer es retirar nuestro cable USB para trabajar la última parte de este proceso. Vamos ahora a tocar donde dice Ver. O sea, nos va a abrir una ventana. Esperamos un momento. OK. Ya tenemos aquí. Le damos ahora en donde dice Aceptar y Continuar. Le damos a Siguiente. Le damos No, Gracias. Y ahora en la parte superior, arriba, vamos a escribir la palabra Galaxy Store. Vamos a entrar allí. Esperamos a que cargue. Nos va a arrojar unos resultados, pero lo que nos interesa aquí es ir a el que dice Galaxy Store, la primera página. Ingresamos allí. Ahora una vez cargue, aquí podemos cerrar esta ventana y le damos en donde dice Pruébelo ahora. Va a abrir la aplicación Galaxy Store. Aquí aceptamos los términos y le damos en Aceptar o Acepto. Esperamos a que cargue un momento. Nos va a pedir una actualización. Le damos arriba en Actualizar. Y aquí, si nos sale esto, le damos en Aceptar. Listo. Aquí va a tomar un momento. Bueno, amigos, ya está terminando. O ya terminó la actualización. Nos sacó. Así que simplemente vamos a darle donde dice Pruébelo ahora. Aquí ingresamos. OK. Una vez más nos sacó. Simplemente cerramos. Como somos unos cracks, simplemente vamos a darle en donde dice nuevamente Pruébala ahora. O Pruébelo ahora. Y ya podemos ingresar. Aquí le damos en donde dice Sí. Aquí le damos a Cerrar. Y como vemos, ya nos deja ingresar. Vamos a la parte ahora superior derecha. Le damos en la lupita. Y vamos a escribir la palabra Android. Simplemente eso. Android. O escriben el nombre que está en pantalla. Entonces, de aquí ya buscamos la aplicación Android Hidden Settings. Android Hidden Settings. Le damos a Descargar. Tocamos en el botón de Descargar. Y nos va a pedir que ingresemos una cuenta de Samsung. Aquí ustedes pueden crear una si no la tienen. O pueden directamente ingresar sus datos. Aquí ya ingrese. Si nos sale esto, le damos a Cancelar. Y como vemos, ya se va a iniciar de una vez por todas la instalación de la aplicación. Ok. Y una vez se instale, le damos en el triángulo. Nos va a abrir una serie de resultados. Ahora nos vamos arriba a la parte de la lupa. Y vamos a escribir la palabra Chose o Chose. Así como aparece en pantalla. Nos va a aparecer dos resultados. O si nos aparece dos resultados, tenemos Generic y Generic for China. Cualquiera de las dos nos sirve para ingresar. En este caso voy a entrar por Generic for China. Ahora simplemente seleccionamos un patrón. Aquí le damos No solicitar. Le damos a Continuar. Si nos sale esto, seleccionamos un patrón que ya reconozcamos. En este caso vamos con la C. Le damos Continuar y luego le damos a Confirmar. Ahora nos vamos a la parte superior. Vamos a Cerrar esta ventana. Escogemos la primera opción que dice Ajustes Settings. Entramos allí. Nos vamos ahora a donde dice Cuentas y Respaldo. Seleccionamos allí. O entramos allí. Ahora nos vamos a Cuentas. Vamos a Añadir Cuenta. Seleccionamos Google. Esperamos un momento a que cargue. Aquí confirmamos nuevamente el patrón que ya conocemos. Esperamos un momento a que cargue. La configuración de la cuenta. Acá no vamos a hacer nada. Simplemente vamos ahora a Volver atrás. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Y ahora vamos a ir a donde dice la opción de Administración General. Ingresamos allí. Ahora vamos a Restablecer. En Restablecer vamos a seleccionar la opción que dice Restablecer valores predeterminados. Y le damos a Restablecer. Para confirmar nos pide nuevamente el patrón. Hacemos el patrón. Ahora nos dice Eliminar todo. Y al tocar allí nos va a pedir nuevamente la cuenta de Samsung. Así que simplemente colocamos la contraseña que ya conocemos. Ese es el único paso que vamos a hacer aquí. Ok. Ya se nos va a reiniciar el dispositivo y ya vamos a poder eliminar la cuenta. Vamos a saltar todo este paso para no alargar tanto el video. Te recuerdo suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Tocar la campanita y darle like a este video. Este método sirve para todas las versiones de Android y todos los niveles de seguridad que están a la fecha. Así que como vemos aquí simplemente le damos en Omitir. Y ahora le damos nuevamente en Omitir. Y como vemos ya podemos saltar la cuenta. Por favor si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal. Toque la campanita y le des like a este video. Si tienes dudas o preguntas déjamelas saber aquí en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.